En Bésame 97.4 siempre nos inspiran estas historias y digo nos inspiran porque tienen un final donde la persona se transforma, se renueva y de esta experiencia siempre aprendemos. Por eso en nuestro canal de YouTube cada miércoles les estamos subiendo historias de cachos para que ustedes las vean, comenten un poco y si ven este tipo de señales que nos cuentan nuestros invitados pues ustedes ya saben cómo evitarlas y estar ahí alertas en este tipo de relaciones. Así que de esta manera les decimos bienvenidos, esta es nuestra historia de cachos, hoy traemos nuestra invitada Belkis para contar esa historia, ese relato que nos va a inspirar a todos y nos va a dejar una enseñanza. Ver a Belkis a la cara y como está vestida y el look que tiene, la sonrisa que tiene María Mónica a mí me hace pensar que después de la tempestad siempre viene la calma. Ay sí, uno como que se encuentra, uno como que dice bueno este es mi momento Belkis, bienvenida de verdad, qué rico tenerte acá, qué aura tan bonita tienes, estamos acá todos atentísimos a escuchar esta historia que vienes a contar. O esas historias dijo Belkis. Ah bueno sí, dijo porque son alquienes ¿no? Bienvenida Belkis. No hay cachos sino los cachos. Bien pegadita al micrófono Belkis por favor, bienvenida ¿cómo vas? Hola, hola, buenos días ¿cómo están? Todas las mañanas los escucho, soy fiel oyente. Me levanto y lo primero que hago es sintonizarlos y seguirlos, esas palabras a veces uno puede amanecer un poco decaído, deprimido, pero con ustedes se le alegra la vida a uno. Vino combinado ¿vieron? No, rojo y todo eso está. No le dije que yo me quería ir a la casa a cambiar. Está espectable Belkis. Obviamente tenemos que representar bien, bésame. Ella pensó en todo. Obviamente. Bueno Belkis, lo hablábamos ahorita extra micrófonos, lo del tema de las infidelidades es un patrón familiar. Viene de abuela, viene de mamá, hablemos un poquito de entrada de ese tema. Sí, básicamente, bueno voy a decir mi edad, tengo 48 años, tengo 18 años, soltera, me divorcié y el patrón viene de la familia. Claro, mi abuela y mi mamá tuvieron sus parejas, pero obviamente pues hubo cachos, ellas perdonaron y ellas siguieron, ellas continuaron. Lamentablemente, para mi fortuna o no fortuna, no sabría decirlo bien, yo no tolero un cacho. Yo leo mucho el lenguaje corporal de las personas, me guío mucho en la lealtad y me doy cuenta muy rápido. Entonces mentirme a mí es un poco difícil. Tienes ese olfato para decir, no sé, es ese gestico que hizo, algo me está ocultando. No, y lo primero que uno espera en una relación es la lealtad. Exacto. Independientemente sea una relación de pareja, dentro de la amistad también uno espera como esa lealtad con la familia, el entorno cercano de uno se basa en eso, en la lealtad y la confianza. Así es. Entonces, hablando de mi mamá y mi abuela, pues ellos pasaron por eso, ¿sí? Y colocándolo, vuelvo a repetir en contexto, yo no tuve novios, yo me casé con mi primer novio, me gradué, me gustó estudiar mucho, no sabía mucho lo que era la cita, salir acá o ya. Si nos, háblenme de estudio, de eso sí les puedo contar, pero de citas y eso no. Me casé con mi primer novio, duramos siete años casados, tuve dos hermosos hijos, los únicos que tengo. Me divorcié, caché a mi ex esposo con su compañera de trabajo agarrado de la mano, hasta ahí llegamos. Hoy en día somos amigos, porque considero que tenemos que ser amigos de los padres de nuestros hijos. Eso sí es verdad. Por el bienestar de nuestros hijos. Obviamente, al iniciar, fue un poco turbulento, porque no es fácil aceptar que te están montando los cachos y que te están viendo la cara. Pero hoy en día, después de 18 años de divorcio, somos amigos, nos ayudamos, nos colaboramos y estamos para nuestros hijos. En pro de esos hijos. Bueno, hablemos de esa historia entonces. Ustedes estaban bien, casados, tu único novio, novio de la escuela, novio de juventud. ¿Y qué empezaste a sentir en él? Que dijiste, aquí está pasando algo, este hombre está cambiando. Y empezaste a sospechar, Belkis. Bueno, en ese caso, en aquella época, no le he hecho mucha culpa a él, sino me he hecho la culpa a mí. ¿Por qué? Atención, fuertes declaraciones hasta ahora de Belkis. ¿Qué fue lo que pasó, Belkis? No, lo que pasó es que mi forma de crianza, me criaron de que todo se me daba, todo lo que la niña quería, era para la niña. Sí, muy consentida, muy bien. Y eso, a la larga, te hace un daño. Te hace un daño. Entonces, yo cuando me casé, yo le dije, bueno, yo no sé cocinar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello. Él dijo, no, no importa, yo me estoy casando contigo porque te amo, total. Resumiéndoles, obviamente, si uno no cuida a un hombre, si uno, o sea, no es que uno tenga que darles de todo al hombre o ser su nana o no, sino que siempre es necesario atender al hombre. Yo, a mí, ese esposo no lo atendía. Sí, o sea, me iba a trabajar, llegábamos, comíamos en la calle, esa era nuestra rutina. Nuestra rutina, llegó otra niña, se enamoró de la otra niña y comenzó la lejanía. Y ya tú sientes cuando comienzan a alejarse. Cuando yo me doy cuenta de lo que pasa después de seis, siete años, quiero ser la mujer que debí ser a un principio. La mujer atenta. Sí, perdón que te interrumpa. Tú estabas muy concentrada en tus estudios, en tu parte profesional, y digamos que no regías el hogar como tradicionalmente se hace, María Mónica, porque una mujer rige el hogar y eso hay que decirlo. No es que tenga que hacer todo, pero es, digamos, la que lleva el hogar para que funcione. Exacto. De pronto, sí, uno como mujer como que le inyecta su pedacito de vena. Yo hago esta comida, esta cena, ven, hacemos esto. Los hombres son muy consentidos. O sea, yo digo que los hombres a veces son un hijo más. Entonces uno los tiene que mimar, consentir. Mamá nos fregó la vida. Sí, amor, que dónde está la camiseta, que dónde quedó el pantalón. Sí, no encuentra nada. Y la mujer resuelve todo. Que el jabón del baño, póngamelo ahí, que todo. Eso. Entonces uno también como mujer también empieza como a suplir esa parte y tú sentiste que no tenías absolutamente nada. Y la muchacha con la que se fue, ¿sí? ¿Será que se sabía cocinar? De pronto sí era de ese estilo. No, era igual que yo. Ay, la buscó igualita. Sí, realmente él sigue ese patrón. Vuelvo y repito, no me gusta hablar de las otras personas, sino de mí, de lo que yo sé de mí, porque cada quien tiene su verdad. Exacto. Pero yo realmente no la tenía en aquella época. Me di cuenta años después lo que me faltó hacer. Aunque el que lo ama a uno, lo ama sobre todas las cosas, ¿no? Él me lo demostró en su época, pero ya eso finalizó, eso terminó y yo después de él no volví a tener más novios. Pero ¿tú cuántos años tenías ahí? Era muy joven. Tendría, yo me casé como, no, tendría ya como 25, me casé a los 24, 25 años, después de que saqué dos carreras que tenía en mi plan, y sí, 24 años me casé yo. Y ya tenías tus hijos. Y mis dos hijos nacieron tres años después de casados. Es decir, no nos casamos por esas situaciones, sino por amor. Se casaron en la verdad. ¿Cómo empezaste a tratar de recobrar a esa mujer que tú sabías que no estaba en ti, pero que de pronto él necesitaba, entre comillas? Al momento que yo me doy cuenta que él se va alejando, comienzo a aprender a cocinar. Ok, eso fue el primero. No sabía cocinar, le digo a mi mamá, mi mamá me dijo, no, pero es que usted no tiene necesidad. Bueno, la crianza, ¿sí? Amo a mi mamá, adoro a mi mamá, pero bueno, me consintieron demasiado. Entonces, quiero aprender a cocinar, a lavarle la ropa, a plancharle la ropa, pero él era un hombre que más bien fue el que me enseñó a cocinar, él fue el que me enseñó a ser una mujer de casa, dentro de lo que cabe. Y quiero, inicio, ese momento de transición de ser ama de casa, pero ya estaba todo perdido. Ya estaba muy adelante con tu independencia, ¿no? Mi hijo menor tenía ocho meses aproximadamente, cuando yo voy manejando en la calle y me lo consigo a él de la mano con la que era su novia, en la verdad de él, él dice que nosotros ya estábamos separados, en la verdad de él. En la verdad mía, es que nosotros estábamos juntos porque teníamos nuestros dos hijos. Ok. Y lo consigo, no le hago escena, no me gusta ser mujeres de escena, simplemente me bajo del carro, andaba con mi mamá, estaciono el carro, me bajo, y yo le digo, ¿usted qué está haciendo? Me dice, no, yo ando de pauta, él era fotógrafo, reportero gráfico, ella era periodista. Él dice, no, yo ando de pauta, hago una serie de preguntas, en resumidas, él me dice, yo le digo a ella, él es mi esposo, tenemos dos hijos, ella me dice a mí, yo no, yo no me voy a fijar en un hombre como él, me da sus especificaciones, ¿por qué no? Y yo le digo, me dio vergüenza ajena, me dio cosas con él, yo soy muy compasiva. Ese es uno de mis mayores errores, digo yo, hoy en día, ser compasiva. Muy noble, muy empática, muy... Exacto. Entonces, me dio como pena ajena, yo le digo, bueno, nos vemos en la casa, me muerto en mi carro, me fui a mi casa, cuando yo llego a mi casa, ya él estaba en la casa. Ahí nos sentamos, charlamos, y tomamos la decisión de divorciarnos. Ok, pero cuando te los encontraste en la calle y tú los enfrentaste, ¿ellos se soltaron de la mano o cuál fue la reacción de ellos? Sí, obviamente cuando me vi caminando hacia él, de una vez se soltaron de la mano, ellos pensaron que yo no me di cuenta. La cosa es que yo ya había pasado en el carro por ahí y di una segunda vuelta para estacionarme. Ella quería reconfirmar, ella quería estar segura que si se iba a bajar del carro iba a ser con... Ella es diseñadora de modas y aparte detective también. Y aparte, vea eso. Sabía cómo estaban haciendo los suyos. Bueno, ¿qué empezó a pasar ahí? ¿Se divorcian? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Quedan en la mitad de eso? ¿Cómo empiezas tú también a tratar de rehacer tu vida, Belkis? Sí, no, nosotros nos divorciamos, tuve mucho apoyo de mi mamá y mi papá en aquella época, trabajaba en un hospital militar, tuve mucho apoyo de mis compañeros de trabajo, y nada, me enfoqué fue a mis hijos, me descuidé totalmente yo y siempre fue enfocada en mi trabajo y en mis hijos, sacar mi trabajo y mis hijos adelante y nunca supe después de ellos que fue tener novio. ¿Por cuánto tiempo? Dieciocho años. ¿Sin novio? Dieciocho años solita. Sí, pero ¿a qué se debe eso? ¿Por qué lo hice? Porque el abogado que nos divorció a nosotros, él comenzó a escribirme, a llamarme, un día me visitó a la casa y el abogado llega a mi hijo mayor, que tenía cuando esos cinco años aproximadamente, y él le dice a mí, al señor le dice, ¿Usted es el que llama a mi mamá todas las noches? Y el señor le dice, sí, ¿y a usted le parece mi mamá bonita? El señor le dice, sí, su mamá es muy bonita. Y el señor le dice, y mi hijo me dice, bueno, yo quiero un papi. Mire, se lo juro que yo más nunca, yo dije, no vuelvo a charlar con ningún hombre, yo no vuelvo a entrar a mi casa ningún hombre. Yo le dije a mi hijo, hijo, su papá es su papá, bueno, malo, haga lo que haga. O sea, mami es que mi papi se fue de día, entonces él dice, mi mami, mi papi se fue. Y yo le digo, no, su papá, sea como sea, es su papá. Y este señor, no, él es un amigo, él no es un hombre, pero él se puede quedar en ese cuarto. Señor, usted quiere ser. Él estaba pidiendo a gritos esa figura, ¿para qué? Señor, usted quiere ser mi papi. Y el señor se quedó ahí. Obviamente el señor se emocionó, ¿no? Ah, claro. Porque esta noche sí, esta noche sí me quedó acá. Yo tengo el aval del hijo, nada más. El hijo le decía, ya tengo un papi de día, ahora quiero un papi para las noches. Sí. Yo estaba chiquito, pero el abogado sí tenía ahí sus intenciones ahí de ladito. Sí, dentro de lo que cabe, sí, pero yo realmente nunca mi intención fue ponerle otro papá a mis hijos. O sea, yo sí, la forma de mi crianza, vuelvo a repetir, fue como muy perfeccionista, como muy a la responsabilidad, como muy de buenas costumbres. Entonces yo decía, meter a otra persona en mi casa, no, no, no. Bueno, pasaron 18 años, pasaron una serie de cosas, llego yo a Bogotá, me conecto con Bogotá, siento que soy aquí de mi vida pasada. Sí. En esos 18 años, si ustedes me preguntan, a mí nadie me gustaba. Ningún hombre me gustaba, no sentía nada por nadie. Hasta un momento llegué a pensar de que, yo decía, hasta me gustarán las mujeres. ¿Será? Entra la duda, ¿no? O de pronto se volvió muy exigente, ¿no? Como que ninguno cumplía sus expectativas y decía, ¿pa' qué pierdo tiempo? No, 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 eso no. También. Puede ser. Puede ser. Y pasó así, y yo, nada, llego acá a Bogotá, comienzo a sentir, nuevamente me comienzo a sentir mujer. Y cuando comienzo a sentir mujer, por mi trabajo actualmente, que soy confesionista de ropa, diseñadora y confesionista de ropa, pues no tengo mucha relación con público. O sea, yo tengo mi emprendimiento en mi casa, entonces... Están encerradito ahí, dándole todo el día. Sí, dándole todo el día. Socializo solamente con chicas, entonces, pues no tengo mucha relación con hombres. Y dije, ajá, ¿cómo hago para conocer hombres? Obviamente me recomendaron las aplicaciones. Las aplicaciones. Ay, entraste a ese mágico mundo de las aplicaciones. Yo me acomodé en la silla, no, yo... Sí, no, partamos esto. Menos mal no sabía nada. Partamos esto, partamos esto con una canción. Sí, por favor. Partamos esto con una canción porque aquí... Necesito respirar. Respiremos un poco porque arranca una nueva vida, un nuevo estilo para Belkis a través de contactos con aplicaciones. ¿Qué habrá pasado? ¿Encontró el amor Belkis en esas aplicaciones? ¿Qué aplicación habrá bajado? Ya regresamos. Me cuesta tanto olvidarte, 8 y 40 de la mañana. Bueno, Belkis nos dejó en punta una historia de infidelidad. Su primer novio, su único novio, se casó, tuvieron hijos, él le fue infiel con una compañera de trabajo. Y 18 años después, o un poco menos tal vez, Belkis, decides tú ir a estas aplicaciones para conseguir pareja. ¿Y cómo fue la experiencia? Contemos eso bien resumidito, por favor. Sí, me metí en una aplicación y comienzo a dar match, de quien me gusta, básicamente aceptaba a los que yo les gustaba, como para hacer el trayecto más corto. Para que uno que uno no lo hiciera. Vamos al camino. Sí, ahorremos camino. Inicialmente, pues bien, conociéndose, hola, cómo están, las mismas preguntas de siempre, tal, 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 tal. Eso fue hace dos años que yo me inicié en eso. He conocido como a tres, cuatro personas. De esos tres, cuatro, pues hoy en día son mis amigos. No sé de concreto nada, pero quedamos como amigos y no pasa nada. Ahora el tema que me trae acá es el siguiente. Ok. Conocí a una persona militar retirado, bueno, por mis conexiones anteriores, por la parte militar, pues, no sé, conecté más con él. Y entonces comenzamos a chatear, a escribirnos, todo fue fluyendo bien. Nos conocimos, salimos un par de veces, bien, eso fue el año pasado, listo. Pero dejamos hasta ahí, ¿no? Él me dijo que era separado, que tenía a su niña, y él en su casa, yo en mi casa, y cada quien, ¿no? Para su espacio, sí. Cada pollito en su cajita. Exacto. Este año, pues, nosotros comenzamos a escribirnos más seguido, y para mí, yo inicié una relación con él. Para mí, no sé, para él. Dijiste, esto arrancó, aquí hay una relación. Exacto, y comenzamos a escribirnos más seguido, comenzamos a vernos más seguido. Él me presentó su hija, como, no sé si mi área de diseñador y confesionista me ayudó o me destruyó. Ok. ¿Por qué? Porque él comenzó, mira, que yo quiero esta ropa para mi niña, yo quiero aquello para mi niña, yo comencé, yo cuando alguien me importa, cuando alguien de verdad llama mi atención, pues, yo soy muy dada, y yo soy bien. Así, desprendida, venga, yo se lo hago, no le cobro, tome esto, tome lo otro. Exacto, y comenzamos, bueno, inicialmente comencé con él a hacerle sus chaqueticas, su ropa. A vestirlo. Comencé a vestirlo, y no, yo no te cobro nada, y no, esta, ta, ta, ta. Y nos comenzamos a ver más seguido. Me presentó la niña, yo me emocioné, porque me presentó la niña. No sé si él me la presentó. ¿En base a qué? Pues, solo para que le tomara las medidas, o porque sí quería que la conociera. Lo cierto, que él la presentó. Pero entre ustedes ya había el piquito, ya había así el amorcito y todo, ah, ok. Sí, ya cuando él me presentó la niña, nosotros ya llevamos tres meses de relación. Sí, digamos que ya llevamos tres meses, ya más constante, más preocupados el uno por el otro. Bien, yo no veía ninguna, nada fuera de lugar. Sí, todo estaba. Nada sospechoso. Sí, todo estaba muy bien. Seguimos la relación, como ya cuando teníamos seis meses aproximadamente, él comencé a notarlo algo extraño. Ay, la detectiva apareció de nuevo. Y es que lamentablemente para mí yo leo mucho lenguaje corporal. Yo lo aprendí. Y tú me puedes decir mentiras de la boca para afuera, pero tu lenguaje corporal nunca va a mentir. Empezaste a sospechar. Tienes que dar unas clasecitas. Sí, sí, empezaste a sospechar de que algo pasaba. Sí, y entonces comenzó a pasar un patrón. ¿Y cuál fue el patrón? O sea, yo normalmente nosotros conversábamos en la mañana, hola, ¿cómo estás? En la noche, bueno, feliz noche, lo normal. Y comencé yo a escribirle los viernes en la noche. Y los viernes en la noche no me contestaba la llamada, ni respondía a los mensajes. Y el mensaje, de pronto, no llegaba a los chulitos de WhatsApp. Ah, se desconectaba. Se desconectaba. Se desconectaba. Entonces él me decía que no, que era que porque estaba en casa de la mamá y en casa de la mamá no le llegaba, que él todos los viernes iba para la casa de la mamá. En fin, pero yo no creo mucho en la gente. Y yo comencé, entonces ya dejé mi intensidad normalmente, sino mi intensidad comenzó a ser los viernes. Porque como yo veía que el patrón era los viernes, comenzó la intensidad los viernes. Ah, venga, a ver, no me contestó un viernes, vamos a ver si el otro tampoco. Y así pasó, y así pasó los viernes. Nosotros en ese mes, y casualmente en ese mes y medio que hubo la turbulencia, casi no nos vimos. Máximo nos vimos dos veces. Pasa, y en ese momento yo veía el TikTok de él. Por eso es que yo digo, no sé cómo llevar pareja hoy en día con respecto a las redes sociales. Claro, porque había señales ahí en el TikTok. Sí, en mis 18 años pasados, pues no existía nada de esto, sospechaba ya por otras cosas. Sí. Pero hoy en día no sé si es un beneficio o no el tener redes sociales. Sí, es un arma de doble filo. Totalmente. Entonces, yo comienzo a mirar el TikTok de él, estaba como su amiga, él nunca me siguió a mí en mis redes sociales. Inicialmente, yo me entré al Facebook y le mandé una invitación, y él colocó el Facebook de él, lo bloqueó. Entonces yo dije, claro, yo lo vi antes, no había nada que esconder. Pero cuando él bloqueó su Facebook, yo le mandé la invitación, dije, oye, qué raro, y esto como por qué fue. Lo dejé pasar. Nunca me siguió, él nunca me siguió a mí en mis redes sociales. Yo manejo todas, y él nunca me siguió en esas redes. Yo decía, pero si un hombre está interesado en uno, mínimo, ve a quién es, ¿no? Claro, claro. Digo yo, es mi pensar, no sé si estoy fuera de lugar. Bueno, pasamos, seguí yo averiguando esa duda de los fines de semana. Entonces, comienzo y veo que a una persona le da un like, pero comienzo a indagar, a revisar y a revisar. Y en esas me entero de que él estaba enviándole el like muy seguido a la expareja de él. Bueno, no les había dicho, que él me había dicho que tenía una sola hija. Resulta ser que no tenía una sola hija, sino tenía tres hijas. Ay, Dios mío. ¿Tres? Dios mío. Sí. No fue una. Ay, Dios mío. Fueron dos. Fueron tres. Fueron tres. Entonces, cuando yo me entero, bueno, eso fue otro tema. Pero para resumirles, yo me entero que él le sigue dando like a la mamá de sus hijas, la más reciente. Y me entré. Yo creo que como toda mujer a indagar, ¿no? Creo que todas hacemos eso. Y a lo que es eso, yo veo que él le escribe, no es que tú eres importante, es que tú eres irrespalzable, es que tú eres genial. Y yo me dio esa curiosidad. Y sí, hablé con él. Yo le digo, mire, ¿qué pasó acá? O sea, se supone que tú y yo estamos saliendo. Se supone que tú y yo... No, es que yo... Entonces, ¿qué dice? Es que yo tengo que hacer esto, porque si no, ella no me deja ver mis hijas. Ella me prohibió tener pareja y como ella me prohibió tener pareja, o sea, ella dijo que si yo tengo pareja, yo no vuelvo a ver a mis hijas más nunca. Ese fue el tema de él. Puede ser verdad. Sí, puede ser verdad. Puede ser mentira. No lo sé. Belkis, vamos redondeando ya, el tiempo corre y es oro. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás solita? ¿Estás abierta nuevamente a una nueva relación? ¿Aprendiste tus lecciones? ¿Quieres romper ese patrón? ¿Cómo te encuentras tú hoy en día? Para ir redondeando el tema, Belkis. No, hoy en día, pues, yo sinceramente quisiera tener una relación. Ok. Quisiera tener un hombre que sea real, un hombre que sea trabajador, que sea emprendedor. Y es, quisiera, digo yo quisiera, pero realmente me ha costado mucho. Me ha costado mucho porque las redes sociales, cuando tú quieres indagar, consigues sorpresas. Algo encuentras. Algo encuentras. Y la mayor parte de los hombres que usan redes sociales son casados. Bueno, Belkis, pues, a romper ese patrón, a romper ese patrón con tu mente, con tu espíritu, a abrir tu corazón. Estás joven, estás guapa, eres talentosa, eres exitosa. Así que hay un hombre allá afuera esperando por una mujer como tú. Amén. Ten eso por seguro. Y aquí vamos a hacerle seguimiento a esta historia y que nos cuente Belkis más adelante. Claro, claro. Lo encontré y estoy feliz con mi nueva pareja. Bueno, Amén. Muchas gracias por venir a Bésame y contarnos esta historia. Si ustedes tienen una historia de cachos, los hombres que han venido muy poco por acá. Necesitamos hombres. Uno vino. Entonces nos envías un mensajito y te compartimos nuestro formulario para que vengas aquí en vivo, compartas con nosotros en la cabina y nos cuentes tu historia aquí en Bésame 97.4.